Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos 360 hablando de un silencio que impera al respecto del futuro del embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, un abogado inmerso en un escándalo de apropiación ilegal de 92 mil hectáreas de tierras campesinas de los pobres. Aún no se sabe si Urrutia renunciará para venir a enfrentar las acusaciones en su contra. La revista Time, el Wall Street Journal y el senador Jorge Enrique Robledo desde Colombia han lanzado todo tipo de preguntas al gobierno del presidente Santos sobre cómo explican que la firma Brigari Urrutia esté detrás de la compra de predios a un campesino, por ejemplo, por 10 millones de pesos y luego empresas como Cargill o Riopaila las adquieran a los pocos días por 3 mil millones de pesos. ¿Qué futuro tendrá el embajador Urrutia? Tema de debate esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque hablaremos y será debate sobre los altos costos que están teniendo los medicamentos en Colombia, que según investigaciones de varios periodistas hay medicinas hasta 10 veces más caras en Colombia que en la Unión Europea. Ante una dura columna de Juan Gosaín sobre lo costoso que son los medicamentos en el país, el ministro de Salud Alejandro Gaviria le contestó por Twitter que Gosaín se saborea en su propia ignorancia. ¿Qué pasa con el precio de los medicamentos en Colombia? Tema de debate esta noche en 360. Y también al final hablaremos de otro tema fundamental que tiene que ver con unas vallas y son unas vallas con unas fuertes críticas que hace el Centro Democrático al proceso de paz de las FARC y van desde la petición a la Corte Suprema para que tumbe el marco legal para la paz. También por supuesto Francisco Santos afirma en esas vallas que de llegar al poder y por supuesto en el discurso del Centro Democrático cualquiera de los precandidatos suspenderían los diálogos de La Habana hasta que las FARC declaren un cese de hostilidades, concentren sus tropas y desistan de la idea de no pagar un solo día de cárcel. Todo esto será tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, ahora la bienvenida a esta noche en 360 a nuestros invitados, a Francisco Pacho Santos, al senador Jorge Enrique Robledo, a César Caballero y a Catalina Ruiz Navarro. Gracias por aceptar la invitación y qué gusto que estén esta noche con nosotros. Pasan buenas noches. Senador, empiezo este tema con usted porque me parece clave y fundamental y la primera pregunta, yo en la introducción, la última vez que nos sentamos acá a hablar de los baldíos, quedó muy expuesto toda la denuncia que usted ha hecho. Ahora esa denuncia se le agrega a Time, se le agrega al Wall Street Journal. Usted envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, ¿le han contestado esa carta? No, no han respondido a la carta, estoy pendiente. De todos modos todavía están dentro de los términos. Entonces, pues bueno, ellos tienen el derecho a tomárselo. Pero más grave en esto de cartas fue lo que sucedió, Hassan, con la carta que le envía al embajador Urrutia, preguntándole, pues, haciéndole varias preguntas de acuerdo con mis derechos constitucionales como senador de la República, para que me explicara pues algunos asuntos de estas irregularidades. Aquí estamos hablando de violaciones a la ley, aquí estamos hablando de corrupción en materia grave. Entonces el embajador Urrutia se despachó con el cuento de que él no tiene por qué contestarme a mí ese tipo de cosas, que él pues solo habla de las funciones de su cargo y que esas fueron cosas que sucedieron antes de ser embajador, que él ya vendió la empresa y una serie de explicaciones absurdas, ¿no? En ese sentido invito a leer la carta, el artículo de ayer de Daniel Sanper Pizano, donde refuta al embajador Urrutia y le dice, tiene que responder, señor embajador Urrutia, porque yo entiendo que el doctor Urrutia sea muy amigo del presidente Santos, y es una persona muy importante, pero hoy es un funcionario público, y le estamos haciendo acusaciones graves de corrupción, de violar la ley, de organizar una especie de ruta jurídica delictiva, para que unos personajes que no podían apropiarse de esas tierras se apropien de ellas. Ahora esto ya es un escándalo mundial, Hazard. Esto está en el Wall Street Journal, ya está en el tema del Parlamento Europeo, está en todas partes, y el daño que el doctor Urrutia le está haciendo al país es supremamente grande. Entonces, bueno, vamos a insistir y vamos para debate en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes del doctor Wilson Arias, y este pleito ya se nos volvió, fue con la canciller María Ángela Alguín y con el presidente Santos. Mi pregunta a Santos es directa, ¿por qué sostiene a ese personaje en un cargo en el que no debería estar? César, bienvenido, ¿cómo lo ve usted? Porque mire, voy a agregarle componentes de la carta que le envió el senador Robledo al presidente Juan Manuel Santos. Le dice, por ejemplo, le cita un ejemplo en la carta. El campesino que fue despojado del predio La Perla aparece el 20 de enero del 2012, vendiéndoselo a inversiones Puerto Bello S.A. por 10 millones de pesos. Y el 27 de febrero del 2012, un mes después, La Perla bichada de esa empresa de Cargill se lo compra a inversiones Puerto Bello por 2.861 millones de pesos. 2.86 veces más de lo que se le pagó al campesino. ¿Esto qué significa? Mire, yo creo que el embajador Urrutia debería presentar su renuncia, dejar al presidente en libertad de aceptársela. Yo creo que él como particular debe asumir las responsabilidades y explicar su conducta, conducta que él ejerció siendo un particular. La pregunta subsiguiente, y yo creo que el senador mantendrá el debate, es qué pasó con los funcionarios públicos de ese momento. ¿Qué pasó en el 2004? Donde había funcionarios públicos que esto lo estaban viendo y lo estaban promoviendo. Pero yo estoy de acuerdo con el senador Robledo. Yo creo que el embajador Urrutia lo mejor que tiene que hacer es retirarse y defenderse como ciudadano de actos que cometió o que presuntamente, digamos, obtuvo. Porque yo no me atrevería yo iría a decir que cometió ilegalidades. Pregunta muy difícil. Esa es la justicia que tendría que terminarla. Pero eso debe hacerse defenderse y dar las explicaciones como particular. Y yo sí creo que hace muy mal en no responderle al senador Robledo. Es funcionario público. Yo he sido funcionario público y nosotros funcionarios públicos cuando lo ejercimos. ¿Esa es una carta que, esta última carta, la posterior a Urrutia va dirigida Presidencia de la República, INCODER y Superintendencia de Notarios de Registro? Porque es, además, haciendo preguntas precisas como ese truquito de comprar en 10 millones y dos meses después revender en 3 mil y hasta en 4 mil. O sea, aquí tenemos todas las cifras. Es escandaloso. Entonces, le estamos pidiendo que nos ayuden en la investigación. Un congresista, Hassan, no tiene capacidad técnica, digamos, suficiente para investigar estas cosas. Ahí hay, no sé, puede haber, debe haber violaciones a la ley en ese manejo. Pero eso, por supuesto, tendrá que establecerlo, es el Estado colombiano. Mire, muchas veces lo que hay es una subfacturación de lo que se paga. Para no pagar impuestos, porque muchas veces el campesino o el dueño del predio dice, hombre, yo voy a perder el 30% por cuenta de ganancia ocasional. Entonces, hay un tema de subfacturación. Pero independientemente de las respuestas que se necesitan. Pero pasa en todas partes, pasa en todas partes de la industria. No, 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 no estoy justificando, estoy explicando. Predio el Boralito, en un mes su precio pasó de 10 millones a 3 mil 94 millones. Predio Agua Azul, en un mes el precio pasó de 10 millones a 3 mil 100 millones. No, no, es, 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 a veces... Ahora, también puede haber delitos graves, Francisco. O sea, eso es lo que yo le digo al gobierno que investigue, porque no sabemos. Pero el hecho es que es muy sospechoso. Ahora, ¿qué tan grave es la violación de la ley que hay detrás? Eso es lo que necesitamos, que el superintendente, el INCOER y el Estado colombiano, pues, nos ayude a velocidad. Pero si al presidente Santos le parece que ahí no pasa nada, pues, estamos en la valla. No, 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 ahí sí pasan unas cosas que tienen que aclararse y creo que deben responder. Pero hay un tema más de fondo y es un tema que tiene que ver con el manejo de la titulación de la tierra, el manejo de la propiedad. Hemos tenido una institucionalidad en materia de tierra que está muy lejano de lo que debe ser. Entonces, yo creo que, de todas maneras, ese es un tema de fondo para abordar de aquí en adelante. Cómo tenemos registro, catastro, CODASI que funcionen y que no estén permeados. Y mientras tanto, el embajador. Pero ahora vamos al embajador. Y lo segundo, mire, en Colombia nos hace falta un paso más allá para el desarrollo rural. Es decir, estas son zonas campesinas que se manejan así. Estas son zonas indígenas que deben manejar así. Estas son zonas de minifundio de subsistencia que deben ser así. Y estas deben ser las zonas grandes de desarrollo agroindustrial, como es en el Cerrado Brasilero. Usted, allá las economías de escala son de 20 y 30 mil hectáreas. Y creo que más adelante... Allá hay de todo. Allá hay de todo, pero en el Cerrado Brasileño, Francisco. O sea, ese es otro debate que se puede hacer, el debate del modelo agrario. Yo diría que estas ilegalidades son más horribles todavía porque es para sostener un modelo agrario inicuo. Porque el modelo agrario colombiano es un fracaso absoluto. Un país que tiene 10 millones de toneladas de productos agrícolas importados, concentración de la tierra de las mayores del mundo, y 20 millones de hectáreas que no están en la producción. O sea, peor es imposible. Y una pobreza rural descomunal. Entonces, la tesis que nos quieren vender para, digamos, que va a paralela a esa ilegalidad, de que es que esa ilegalidad, digamos... No, no, no. No estoy diciendo... No, no es justificando ilegalidad, pero sí es... El debate de fondo sí es un tema de cuál es la estructura agraria de este país, hacia dónde debemos ir. Pero yo diría que otro día. Primero hablaremos... Bueno, bueno, ¿en qué pasó con la ley? Porque es que si no resulta que se viola la ley, el debate es otro. Catalina. Digamos que no se está violando la ley, porque en Brigado y Rutia son unos abogados tan hábiles y tan astutos que encontraron el Caminito Gris que bordea las cosas de manera que no hay manera de decir que se violó la ley. Digamos, no sé, digamos hipotéticamente que se encontró con tanta astucia ese Caminito Gris. Entonces, a mí me sigue pareciendo inmoral que una persona que en medio de este escándalo esté representando a Colombia por fuera del país. Y más que esto sea inmoral, lo inmoral es que a un campesino le compren su tierra por 10 millones y que este precio después se triplique, ¿cuánto? 300 por ciento. Ridículamente más. Yo le doy los ejemplos que los tengo acá, le di dos ejemplos, le voy a dar dos más. Predio La Revancha, en dos meses, su precio pasó de 60 millones a 1.369. De 20 a... Predio Villarrosenda, en 20 días, un predio pasó de 20 millones a 4.090 millones de pesos. Ahora uno diría, bueno, ¿cuáles son los predios? No es que no son cualquier predios, son terrenos baldíos. Son terrenos baldíos que nos protege una ley clarísimo. Está la ley 160 de 1994, que le está diciendo que esos predios no se pueden vender, adjudicar, sumar para grandes predios. En esto terminamos. ¿Y esto lo hizo quién? Asesorado por una firma que se llama Brigar Urrutia. Y esto, si no es ilegal, como mínimo, es terriblemente injusto con los campesinos. Pero además de injusto, mira, o sea, claro, en Colombia hay presunción de inocencia y yo respeto eso. Y la gente es inocente mientras no se demuestra lo culpable. Y eso también le cuenta a Cargill y le cuenta al embajador Urrutia. Pero han dicho que viola la ley, que su opinión de que viola la ley, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el ministro Estupiñán, la Contraloría General de la República, la Corte Constitucional, el INCODER, el Consejo de Estado, la Procuraduría. Entonces, cuando sale el gobierno nacional a decir, ningún funcionario más podrá decir que eso es ilegal, pero esto es de lo que se trata. Entonces aquí alguien le corta la cabeza a otro y como el juicio no ha terminado, entonces todavía no le ha cortado la cabeza. No puede ser así. ¿Y por qué? La gente que ha conceptuado sobre la ilegalidad, o sea, no son cualquiera, los acabo de mencionar, y la norma es absolutamente clara. La norma, el ministro, el ministro de Agricultura de cuando se aprobó la ley 160 de 1994, el doctor José Antonio Campo, también le parece que es ilegal esa acumulación de tierras que están haciendo. O sea, digamos, el objetivo yo no lo acepto, pero además la ilegalidad, yo quiero insistir en que si así haya presunción de inocencia, la ilegalidad es manifiesta. Y además es muy sospechoso tener a, pues, es muy sospechoso que haya que montar todo este sistema de empresas que compran estas tierras, que tienen estos parecidos en su carta, usted señala, que además son compras que se dan los mismos días, que se dan en las mismas fechas, que se... Es altísimamente sospechoso. Pero eso tiene que ver con una, con una, con un tema de la ley que se llama la unidad agrícola familiar, que creo que de cierta manera impide lo que pasa, y volvemos al tema del modelo agrícola, que en regiones de altísima posibilidad de productividad, pues, tengan que hacer esa subdivisión, porque solo se permiten, creo que en el llano, mil hectáreas. No, 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 tengo clarísimo, no, tengo clarísimo que la ley es la ley, y que frente a la ley tiene que haber... Por ejemplo, Río Paila, entonces, pone una especie de testaferro, que es un promocionario de Brigado Urrutia, para que sea el que aparece montando las 27 empresas para ocultar la acumulación, y Río Paila no da la plata, sino que la presta, y las empresas le dan la vuelta por España y por Luxemburgo, no. La embajada en Washington, para cualquier país, es una de las embajadas más importantes, es una embajada clave. Tengo que ir a la pausa, pero quiero lanzar la pregunta, y ustedes después, en este momento, frente a una embajada como la que se dice en Washington, se puede tener a una persona cuestionada de esa forma. Yo también lo contestan ustedes, vamos a la pausa en 360 y ahora les vamos. Hay otros hechos de extrema gravedad sobre las actuaciones de Cargill en Colombia que deben ser investigados por las autoridades, además de la violación de la ley 160 de 1994, de la que se valió la transnacional para apoderarse de por lo menos 52 mil hectáreas de tierras campesinas de reforma agraria. Ilegalidad en la que incurrió, siguiendo las orientaciones de Brigado Urrutia, abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington. El gobierno de Colombia debe aclarar por qué hay diferencias descomunales entre los precios que Cargill dice que pagó por los predios y los que se les pagaron a los campesinos. ¿Por qué apenas pasaron un par de semanas entre el momento en que Cargill aparece comprando y el momento en que se despojó ilegalmente y a bajo precio a los campesinos de sus tierras? ¿Las sociedades que les compraron a los campesinos actuaron como testaferros de Cargill? ¿A quién pertenecen esas sociedades? ¿Los campesinos que vendieron a precios muy bajos lo hicieron voluntariamente o fueron coaccionados? ¿Cuál fue el papel de Carlos Urrutia en estos hechos sospechosos? Regresamos a 360, son extractos de la carta, César. Usted decía antes, yo lancé la pregunta, si tenía que ir, sí o no. Se tiene que ir. Se tiene que ir. La pregunta es, ¿por qué sigue ahí? Yo creo que el gobierno se ha demorado en tomar las acciones, es inevitable que él se tenga que ir. Mientras más tiempo pase, más va a crecer, digamos, el escándalo y la afectación negativa para el país. Y yo creo que lo mejor que debe suceder es que en las próximas horas, próximos días, el señor presente se renuncia, acogiendo la presunción de inocencia que puede tener, se defienda como particular. De hechos que sucedían cuando él le dio la firma de abogados. Ahora, veámoslo en perspectiva porque es que las preguntas que lanza el senador Robledo en su carta, mire, ¿a quién pertenecen las sociedades? Otra pregunta que usted lanza en su carta. ¿Los campesinos que vendieron sus predios a muy bajos precios lo hicieron voluntariamente o fueron coaccionados? ¿Cuál fue el papel de Carlos Urrutia? Es decir, aquí con esas imputaciones que lanza usted privadamente en una carta cualquiera, inmediatamente se cuestiona, ¿qué puede estar haciendo el señor embajador en Washington? Deme sus conclusiones sobre ese tema, porque vamos a hablar de medicamentos también. No, he venido de muerte. Está, me juro que es políticamente insostenible el embajador y creo que estos temas pasan de cierta manera cuando uno, primero, cuando no organizamos nuestra cancillería como debe ser, y creo que nos hace falta una reforma a fondo. Hoy llegó la revisión de cuentos, la cancillería dijo que estaba muy bien. No, nos hace falta un tema fundamental que a veces, la cancillería no puede, debe tener un porcentaje mínimo de embajadores, no de carrera, de embajadores políticos, como se está en todas partes, pero aquí no hay ningún tipo de límite, aquí no hay, y creo que ese es un tema de reforma de la cancillería a fondo, pero el problema del embajador Urrutia creo que ya afecta las relaciones internacionales de Colombia con Estados Unidos y la capacidad del embajador de hacer su función. Está herido de muerte. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues es que la función de un embajador tiene mucho que ver con la imagen del país, y un poco el mensaje que se está mandando es que aquí en Colombia nuestros campesinos no nos importan, no nos importan que conserve sus tierras y que todo está a favor de, y además ha estado así toda la vida, todo está a favor de crear monopolios de terratenientes, y ese es el mensaje que se está dando en Estados Unidos. Entonces, eso es, a mí me parece que eso es vergonzoso, y además el embajador Urrutia ya se está defendiendo como particular, él creo que le contesta, esto lo señala Daniel Sanper Pizano, le contesta en la carta que él no tiene por qué dar explicaciones, y un funcionario público sí tiene que dar explicaciones a cualquier ciudadano que se las pida, porque por eso es un funcionario público. Senador, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque usted lo menciona, esto mientras más escarba más alto. Sí, nosotros pues, o sea, uno como senador o Wilson Ares como representante de la Cámara, pues uno tiene unos deberes que cumplir, y los estamos cumpliendo, y los vamos a cumplir hasta donde haya que ir, y vamos a mirar absolutamente todo, y vamos a mirar, y estamos mirando, y yo estoy mirando con mucho detenimiento, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué se sostiene a este personaje allí? Ahora, yo sé que el doctor Urrutia es íntimo amigo del presidente Santos, el hijo del doctor Carlos Urrutia, es altísimo funcionario de la Casa de Nariño, Carlos Urrutia fue fuerte financiista de la campaña presidencial del doctor Juan Manuel Santos. Entonces yo puedo entender que ahí haya una serie de lazos afectivos, etc., pero aquí el problema es si están pensando ellos en el país, porque esto que está sucediendo le está haciendo un daño descomunal a Colombia, porque la imagen que se manda es cuál, ese embajador promoviendo la concentración de la tierra en condiciones pavorosas en Colombia, y violando la ley, y cuando se le pregunta que responda como funcionario público, entonces ellos dicen, no, es que yo tengo corona y yo no respondo, y el presidente de la república, la cancillería lo sostiene. ¿Qué mensaje se lanza en Washington ante las cancillerías del mundo que están pendientes de esto? Estas cosas son comidillas en las cancillerías del mundo. Esto ya es tema de las editoriales de las revistas más leyes socializadas. Sí, claro, bueno, están todas las revistas, o sea, lo único que va a hacer es crecer y crecer y crecer, y estoy seguro que esto va a crecer más, porque además aquí hay mil detalles todavía que vamos a explicar en el debate en el Congreso con implicaciones gravísimas al respecto de esto que está hablando. La firma de Carlos Urrutia, en el caso de Reupayla, que es lo que tenemos más documentado, no aparece como una firma que entrega una asesoría simplemente y da un concepto y dice, no, hagan ese negocio, no, está metida en el negocio hasta la camisa, y lo voy a demostrar en el Senado de la República. Entonces aquí no es un asunto de menor cuantía, sino un asunto de fondo. Es más, aquí hay que hacer una pregunta, ¿dónde está ese contrato? ¿Nos muestran ese contrato? ¿Se atreven a mostrar ese contrato? ¿Iban en parte en el negocio o era simplemente un negocio de asesoría o había comisiones y cosas de por medio? Aquí hay muchas cosas... Como dice usted, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y otra pregunta, a mí, por ejemplo, me extraña mucho como la quietud del gobierno ante esto, mientras esto va creciendo como una bola de nieve, esa quietud se debe a esos lazos afectivos que hay, porque a mí me parece muy poco... Las preguntas están ahí, y las preguntas se han lanzado en la mesa, y las ha lanzado usted en la carta, y las han lanzado los medios, y ahora están los editoriales internacionales, y las preguntas están para que las contesten. ¿Cuánto poder tendrá el embajador Urrutia? Porque yo no creo que basten los vínculos afectivos para que el gobierno guarde... Vamos a ver hasta dónde llega, porque... Hay aquí una pregunta interesante, ¿y los medios dónde están? Es notoria la presión de la Casa de Nariño sobre los medios, y hay unos medios que han jugado, yo pienso, un papel como es debido, pero hay otros silencios que son ominosos, Francisco, una cosa que uno dice, ¿pero esto qué es? O sea, el tapen-tapen de la Casa de Nariño. Medios que publicaron una cosa y después la descolgaron y la ocultaron, es que esto son cosas que... Yo lo dije en Twitter y todo, ¿cierto? Ahí es, el debate con el senador sigue abierto, y a medida que siga creciendo, esto cada vez amerita más respuestas. Les voy a cambiar de tema, porque tenemos dos temas más en la agenda, y un tema también que tiene que ver con los medicamentos. Usted ha estado muy encima de la reforma a la salud, y de lo que eso ha significado. Usted conoce muy bien el tema también, y me imagino todos vieron la columna de Juan Gosaí. ¿Se entiende que en Colombia se pague hasta 10 veces más por un medicamento? No, una locura. Uno de los grandes errores nuestros fue ese, de la libertad vigilada. Y uno tiene que aceptar un mea culpa. Uno de los graves errores del gobierno fue no haber parado ese tema de los medicamentos en su debido momento, y creo que a este gobierno le toca hacer eso. El nexium que yo tomo para mi hernia diatal vale la tercera parte en Venezuela. A mí sí me sorprendía que cuando yo compraba dos cajas me daban una extra. Y decía, pero esto es tan raro, ¿por qué? ¿Por qué? Te lo juro. No lo sabía. Y después se vieron a enterar que después le rebajaron el 30% al precio de los medicamentos, y sin embargo, frente al costo que hay en Venezuela, es la tercera parte. Y medicamento del asma, el seretide, vale la mitad en España que acá. ¿Por qué? No, ahí hay un tema de carteles de medicamentos, ahí hay un tema de sobreprecios, y hay un tema que hay que solucionar sin duda, colocándole topes en precios a los medicamentos. ¿Cómo viste la reacción del ministro de Salud frente a la columna? A ver, primero digo esto, Hassan, yo no he alcanzado a leer el sábado la columna de Juan Gosaín, y hoy cuando sale Gavir y el ministro a maltratar a Juan Gosaín, bueno, entonces fui a leer la columna. La columna es de hoy, la columna de Juan Gosaín. Ha escrito dos, una, la primera, la primera, es del sábado. Y esta es reciente, que es del sábado. Y él ya había hablado de esto hace como dos años. La otra vez ha hablado otra cosa, pero este tema de los medicamentos es del sábado, ¿sí? Pero entonces oye la respuesta del ministro. Entonces yo me fui a leer la columna, la columna es una columna seria, las cifras que hay son ciertas. En el primer debate grande sobre las EPS y esto que yo hice, tuve toda la documentación de la Federación Médica Colombiana sobre medicamentos, y son así las cifras. Y los profesores de la Universidad Nacional que hicieron otra cosa grandísima sobre medicamentos también. Entonces aquí lo que es inaudito es que una persona seria, como este periodista Juan Gosaín, hace un documento que es un documento serio, y salga Alejandro Gaviria en esta soberbia a maltratarlo, a descalificarlo, ¿la por esto qué es? Ha dicho un partido en talante. No, pero tampoco puede ser así. Vamos a ver qué ha dicho. Tampoco puede ser así porque los ciudadanos tienen derecho a reclamar y los ministros tienen que atender con seriedad. Y no está contestando sus preguntas. Y no contesta las preguntas. Si usted es un ignorante, pues sáquelo de la ignorancia y dígale qué es lo que pasa. Eso es lo que está contestando el señor ministro de Salud. Dice, en Colombia el narcisismo moral da para todo, hasta para el periodismo que se ufana de ignorar los hechos. Ha dicho también, refiriéndose a Juan Gosaín, tiene una forma bastante peculiar de saborear su propia ignorancia. Por ignorancia o por conveniencia han omitido. ¿Tiene usted la palabra, César? Mire, César, yo soy medio psicorrígido. Entonces, cuando me invitaron esta tarde, yo le pedí a un par de personas de la oficina que cogiera los medicamentos que señala Juan Gosaín y fuera a un par de farmacias conocidas, de las formales. Y encuentro que Juan Gosaín tiene razón en los precios, pero que además entre las dos farmacias, que no quedan muy distantes, hay diferencias de 100 mil pesos. Entre una y otra. Y todo hacia arriba, digamos. Y yo tengo que decirlo, los hechos, yo le tengo una enorme estima al señor ministro Alejandro, pero creo que él se equivoca, porque quien... Yo tengo que decir que, simplemente, usted va hoy a una farmacia en Colombia y hace el listado de los medicamentos que anuncia Juan Gosaín, y usted encuentra que los precios que Juan Gosaín está diciendo son los que le están cobrando hoy a los colombianos. Y esto, en mi oficina, lo compararon con los precios máximos autorizados por el gobierno. Porque aquí lo tengo. Y los precios máximos. Por ejemplo, una de las drogas, que se llama Dos Intex, el precio máximo del gobierno, autorizado por el gobierno, es de 89 mil pesos, y nosotros en Bogotá encontramos en un lugar en 206 mil pesos, y en otro, 232 mil pesos. Es decir... Y yo aquí no estoy comprando ni el precio internacional, sino el precio máximo autorizado, que no está haciéndose cumplido. Y estos son hechos que yo puedo... Si se pasan por la faja, la reglamentación, la gran pregunta que hay también, y la voy formulando, Catalina, es... ¿Qué pasó entonces en la reforma a la salud? Porque no se supone que en la reforma a la salud se establecía que el gobierno se encargaba, era de poder tasar un precio máximo, y se lo está... ¿Aprobaron un artículo que dice que el gobierno más adelante hará cualquier cosa? Y aprobaron otro artículo con una redacción tramposa, ¿cierto? Que dice que habrá control a los precios de medicamentos, pero solo hasta el nivel mayorista. Y es obvio que los mayoristas o quien quiera podrán disfrazarse e inventarse otro escalón. O sea, esas normas puestas en la ley para engatusar a la gente y para que algún prócer del santismo salga a los medios de comunicación a decir que pusieron una cosa que valía la pena. Es que definitivamente... Catalina. Pues yo veo unos hechos... O sea, para nadie en Colombia es un secreto que los medicamentos son carísimos. Cualquier persona que le ha dado desde una amigdalitis hasta un cáncer sabe que es terrible enfermarse en Colombia sin contar con el difícil sistema de salud que tenemos. Además tenemos unas farmacias que son muy difíciles de controlar, que venden medicamentos sin receta, que le suman a los medicamentos indiscriminadamente sin que eso tenga ningún control. Y son unos hechos clarísimos que los medicamentos acá son mucho más claros que los países vecinos. Los dos lugares a los que fue la gente mía son cadenas. O sea, no es la farmacia de una esquina. Sí, de la esquina que es que solamente queda... Aquí hay muchas cosas muy graves, pero quiero mencionar una cosa que el país no conoce. El TLC permite hasta sancionar. El TLC con Estados Unidos y en general todos los TLCs permite sancionar a aquellos países que se atrevan a ponerle controles a los precios de los medicamentos. Por eso es que al final la cosa no funciona. Eso en la jerga del TLC se llama expropiación indirecta. Controlar los precios de los medicamentos porque asumen que por el control entonces, digamos, se expropia de ganancias legítimas a los fabricantes de los medicamentos y que eso no se puede controlar. Yo tengo en mi archivo una carta de Afidro que es la vocera de las transnacionales de los medicamentos dirigida aquí hace años al ministro Botero en ese entonces que habló de ponerle un cierto control de precios a los medicamentos y ya en ese momento, antes del TLC, dice la carta, señor ministro, si usted impone eso, lo vamos a acusar por violación a las cláusulas del TLC. Entonces aquí la cosa es mucho más grave. No es solo el mal genio del doctor Gaviria. Es que aquí hay cosas de muy mal fondo y que tienen que ver con esto. Pero muchos se preguntan cómo hace un colombiano de la gran mayoría que gana el salario mínimo para pagar estos medicamentos. Esa es la gran pregunta que se hace muchos. Se supone que en el régimen de salud y en el post las drogas se le deben dar. Yo creo que eso es una de las filtraciones más grandes en materia de recursos tiene que ver con el tema de manejo de medicamentos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gaviria no saca nada con ocultar realidad sobre medicamentos. Gozaín. Tras artículo, Alejandro Gaviria aseguró que el periodista se saborea en su propia ignorancia. Regresamos a 360. Mire, de lo más impactante de la columna del artículo de la investigación de Juan Gozaín es que dice lo siguiente. El Estado tolera que se burlan de todas las resoluciones donde se fijan un tope al precio máximo como usted lo acaba de mencionar. Además, dice, los médicos sencillamente no prescriben los genéricos que son exactamente iguales. Esto significa que beneficia claramente a estas grandes multinacionales y a los laboratorios. Pero el otro tema también es que aquí se está hablando de una reforma a la salud. Una reforma a la salud donde la cual al parecer ninguna de las medidas de choque va a funcionar para resolver este problema. Frente a eso ¿qué se hace entonces? Hay tres temas fundamentales que tiene que abordar una reforma integral a la salud. Uno, la superintendencia. El control de los que hacen medicamentos genéricos piratas es cero. Entonces, el tema del manejo de la equivalencia de medicamentos genéricos frente a los que no son genéricos, no hay una medición o no hay una, digamos, una cualificación frente a unos y otros que sea seria y responsable. Ahí hay un tema para mejorar. Segundo, ¿dónde está la superintendencia de industria y comercio? El joven parlamentario Simón Gaviria aprobó una ley del consumidor y resulta que la ley del consumidor y si hay una cosa que debe hacer la superintendencia de industria y comercio es frente a un tema como esos de violación absoluta de control de precios. Ahí tiene que haber unas sanciones totales. ¿Usted hizo su investigación propia, personal? Y lo único que dice fue bajar de la internet la tarifa máxima utilizada y fui a preguntar a dos cadenas, no son los pequeños, no son los informales, a dos cadenas. El único que no sabe es el Ministerio de Salud. Y esas respuestas, pues si el ministro le va a decir a un periodista que está degustando su ignorancia, bueno, si le va a decir que es un ignorante, pues sáquelo de la ignorancia en vez de llamarlo ignorante, que le conteste porque... Tiene una forma bastante peculiar de saborear su propia ignorancia, además el texto periodístico hace omisiones por ignorancia o por conveniencia y son juicios impresionistas y exageración pretensiosa. Yo como una lectora y como una consumidora de medicamentos en Colombia, yo querría saber qué omisiones está haciendo Juan Gosaín y por qué, de dónde radica la ignorancia. Porque unas cosas... solo leerlo. Exacto, y unas cosas tan claras como este mismo medicamento aquí vale esto y allá vale esto, pues a mí me parece que es una cosa muy sencilla. Ahora, hay algo que nosotros no entendemos y si hay algo que nosotros no sabemos y que no entendemos, pues yo sí quiero que el Ministerio de Salud pues diga. Hay un tema de talante, la desconexión del gobierno con la realidad, pues lo que te voy a hacer es un ejemplo, en el que se le desborda una situación con los cafeteros y ahora con un tema de un periodista que dice, oiga señores, hagan esto, es un tema de soberbia que no le hace bien al gobierno y que obviamente los colombianos lo ven, un gobierno lejano, un gobierno distante, un gobierno soberbio. Hasta aquí quiero llegar con este tema, deme sus conclusiones brevemente senador sobre lo que significa para usted esta reacción del ministro y por supuesto un tema puntual. Todo lo que tiene que ver con salud es un desastre y ahí le santificaron otra vez la existencia a las EPS, todos los negociantes de la salud, todo sigue igual. Es un desastre la gestión del ministro Gavilla. Sucede esto en los medicamentos y la patanería pero además no pasa a los medios a explicar. Es que es un deber de los ministros salir a los medios y dar la cara por sus cosas. Eso es parte de su función como ministro. Muy, muy mal está la salud. Vámonos al último tema de esta noche, el último bloque y ese bloque tiene que ver con usted porque ya van tres vallas y esta nueva valla es una valla todavía más provocadora tenían algunos que las otras dos pero también el Centro Democrático se ha reunido y se ha reunido y ha dado una declaración frente a lo que significa para ustedes desde su posición política a lo que es la negociación en La Habana. Cuéntenos de esa valla. Mire, La Habana sigue la misma digamos el mismo camino de las anteriores y es el señor Mancuso desplazó gente Iba Márquez también el señor Mancuso asesinó colombianos Iba Márquez también el señor Mancuso desapareció colombianos Iba Márquez también el señor Mancuso es narcotraficante Iba Márquez las faltan bien uno está en los Estados Unidos el otro va a pasar del monte al Congreso ¿por qué seguimos pensando en que pueden haber asesinos de primera categoría y asesinos de segunda o desplazadores de primera y desplazadores de segunda? Sigue exactamente el mismo mensaje obviamente el proceso de paz con las autodefensas no pretendía de ninguna manera que acabaran extraditados pero las reglas eran claras ustedes cumplen se les suspende la petición de extradición ustedes cumplen con la verdad etcétera y pasa y se les da una pena alternativa no cumplieron continuaron delinquiendo desde desde Ralito y desde donde estaban y por eso acabaron extraditados yo tengo primero yo le quiero señalar una falacia importantísima que hay en esa valla y es que usted está comparando una cosa que ya es real con una hipótesis que usted tiene nada nos asegura que Iba Márquez va a llegar al Congreso para eso lo tenemos que votar los colombianos y hay muchísimas cosas que tienen que pasar para que Iba Márquez llegue al Congreso y uno puede comparar una hipótesis con un hecho real y segundo yo le quiero hacer una pregunta señor Francisco es ¿cuánto cuestan esas vallas y cómo se financian? yo tengo esas dudas de hace rato pues mire la verdad nos las están financiando amigos ¿quiénes? no le voy a decir un ejemplo ¿amigos como Urrutia? no no yo no estoy aquí no no un señor que dijo ¿sabe qué? yo estoy de acuerdo con lo que usted dice yo voy a poner una valla póngala ¿pero qué señor? ¿a dónde van a salir? ¿a dónde le gustaría saber el nombre de ese señor? porque pues no sé a mí me gustaría saber esa plata como de dónde sale a quién le interesa no hay ningún problema ¿quién será la persona interesada en dar esa plata? no no le hay hay un señor Osvaldo transportador de Boyacá que nos está pagando y dice aquí tengo el apellido que nos está pagando ¿pero cómo es el apellido? venga Osvaldo pero además el problema no es ese y el tema no es una falacia no 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 ahorita se lo voy a dar yo se lo voy a dar porque es que el tema de fondo no es ese entonces ¿quién le paga? pues a mí me interesa mucho bueno eso lo podemos hacer y ahora se lo doy para que lo saque el tema de fondo es que independientemente de que no ha pasado yo no quiero que pase yo no quiero que pase y por eso voy a alertar no 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 quiero que pase y por eso voy a alertar ¿y sabe qué? es que la Farca ha dicho que sí ¿pero usted por qué está tan seguro que eso va a pasar? se lo dejó una independientemente no para mí independientemente ¿cómo sabe usted que eso va a pasar? como para que sea una advertencia de algo inminente se lo dijo en el carot los astros ¿de dónde? ¿quién ha dicho que eso va a pasar? ¿usted no ha leído lo que dijo? ¿con qué? ¿usted le parece en este momento que las condiciones indican que lo que va a pasar es que Iván Márquez va para el Congreso? pues es que yo no sé yo no sé si están leyendo los periódicos o no están leyéndolos o están oyendo la radio no están oyendo estoy leyendo el periódico no la astrología y ahí no hay ahí no dice en ningún momento que va a pasar perdóneme yo voy a decir esto esa había la posición del doctor Francisco Santos y Álvaro Uribe frente al proceso de paz y lo han repetido lo han dicho lo han dicho y bueno y ellos están digamos en lo suyo ese es su discurso con respecto a la valla que hay que decir digamos que esa es una cosa hábil voy a usar una palabra que no sé si se preste para robar medios de comunicación o sea es el caso de una estridencia una cosa que suena muy duro una provocación que obliga a todo el país a hablar del tema y eso digamos que es publicitariamente conocido es un poco digamos la táctica del que se tira en paracaídas cierto con un letrero que dice tome pepsicola cualquier cosa entonces todo el mundo tiene que mirar para arriba porque vienen paracaídas eso es finalmente lo que se está haciendo yo creo que eso bueno esas son fórmulas publicitarias los medios de comunicación las rebotan o sea que Don Osvaldo paga una valla pero si le contabilizaran todo lo que todo lo que se habla en los medios de comunicación mucho más es el negocio del signo yo creo que ese es todo el problema ahora ya el debate sobre el proceso de paz es un debate en el que estamos hay quienes están en desacuerdo otros que estamos a favor no el tema no es estar en desacuerdo o no con la paz digo que estaríamos estamos todos de acuerdo el tema es cómo es cuál es la paz que queremos los colombianos y hacían varios incendiarios una paz pero es que me da me da mucha pena es la manera de hacer la paz haciendo varios incendiarios es la manera de torpeciendo el proceso de paz entonces quedémonos callados no digamos nada sobre el proceso de paz porque todo lo que digamos le ofende a la señorita y daña la paz en la entorpecemos en esta mesa podemos hablar todos adelante adelante lo primero que yo tengo que decir es que yo obviamente valoro el hecho de que el doctor Francisco esté en campaña y está en campaña política además él tiene derecho a expresar sus opiniones yo puedo no estar de acuerdo y él lo sabe hay temas en los cuales yo no estoy de acuerdo la posición digamos que tiene el uribismo porque la paz como se le imaginan es una rendición y pues esa rendición pues no es posible entonces digamos esa manera del cómo llegar pero él tiene todo el derecho de manifestar su opinión y hay libertad para eso pero está en campaña y en campaña hay unas normas que dicen qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer ¿Esta por ejemplo? Entonces por ejemplo en campaña se dice que cuando usted está en campaña usted puede utilizar medios masivos de comunicación entre los cuales están las vallas públicas tres meses antes de la elección a la cual usted se está postulando claro a mí me cuentan que Francisco tienes una fundación no el consejo electoral dijo y yo creo en la institucionalidad lo que usted está haciendo es proselitismo pero si el consejo usted está en campaña pero si el consejo si el consejo electoral dice usted tiene que quitar la valla eso lo hemos quitado pero el consejo electoral dice no señor esto es proselitismo yo no estoy diciendo voten por el señor Francisco Santos diciendo esta es mi opinión que tal que no hubiera puesto el nombre mío hayan dicho la mano negra es la que está detrás de eso no yo pongo la cara y usted se va a lanzar al presidente pero pongo la cara pero si pero pongo la cara y esto es proselitismo pero es que no es que el consejo es proselitismo o no usted lo ve claramente como un tema político de campaña válido válido yo creo que el macho tiene toda la razón de expresar su opinión el doctor Santos pone en la valla le comunico a los colombianos que estoy en desacuerdo con la manera de proceder del doctor Juan Manuel Santos pues no estaríamos hablando de este tema aquí o sea yo creo que eso es clarísimo pero mire pero mire les cuento el tema de fondo el tema de fondo es que usted tiene que prevenir y usted no hay que girarle un cheque en blanco al presidente Santos en el tema de la paz y es lo que estamos ¿qué dijeron ustedes esta mañana? cuando se reúnen el centro de democracia donde nos hablaron fue el tema de la paz nos hablamos del tema de la paz miramos cuáles han sido los procesos exitosos todos los procesos exitosos han sido los que tienen concentración de tropas los que tienen una agenda de desmovilización muy clara los que tienen cese de hostilidades unilateral todos los que han sido exitosos los que tienen pues negociación en mitad de la guerra los que tienen todo el tema de agenda temática han sido totalmente no exitosos tengo que ir a la pausa tengo que ir a la pausa y el deliria no fue así perdóneme en el deliria no hubo concentración no hubo concentración no puede ser usted que hubo concentración porque no lo hubo hubo cese de hostilidad bilateral inmediato los principios de George Mitchell no pero usted acaba de decir todos en todos concentración no me refiero no tú acabas de decir que en todos hubo concentración te estoy diciendo en Irlanda no hubo concentración en Irlanda los principios Mitchell no pero no las subo o sea acabas de decir que hubo concentración no perdóneme no no estoy diciendo los de Colombia el principio Mitchell acabas de cambiar todos los del mundo ya regresamos regresamos a 360 mire acá evidentemente también cuando ustedes han hablado de la paz de la Habana del proceso que se adelanta estaban hablando ustedes de las posiciones que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la valla no va en contraposición a lo que ha hecho el centro democrático cuando por ejemplo ustedes plantean que pueden suspender las negociaciones o eso no va en contravía no 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 es parte mire cuando planteamos la suspensión del diálogo se plantea bajo tres aristas fundamentales la primera que tiene que haber una una suspensión o un cese unilateral de acciones por parte de los grupos que quieran negociar me parece que eso es una petición absolutamente clara y los procesos de paz volvemos en Colombia que han sido exitosos son los que han tenido ese tipo de acciones EPL M19 Quintín Lame Corriente Renovación Socialista y PRT son los cinco que tuvieron ese tipo de condiciones además de concentración los otros y el de Ralito pues que tuvo entrega de armas y tuvo a los jefes metidos en un sitio a mí a mí hay una cosa que se está dando de carambola y es por supuesto todo está calculado por los publicistas entonces yo ya he dicho se pone una plata en una valla y eso produce en medios una suma infinitamente más grande en dividendos digamos pero otra cosa que si se quiere es más grave es que estas estridencias tienden a monopolizar el debate en un solo tema entonces aquí el único debate es el pleito entre el doctor Francisco Santos o los amigos del presidente Uribe con el presidente Santos en torno a temas específicos del proceso de paz pero resulta que aquí hay otro millón de temas importantísimos sobre los cuales la posición del presidente Santos y la del presidente Uribe es la misma la del doctor Santos presidente y la del doctor Francisco Santos candidato es la misma y eso al polo nos preocupa mucho porque es que resulta que el desastre económico y social de este país es de proporciones inmensas causado por las políticas del anterior gobierno y de este gobierno entonces llamado a los medios porque tampoco puede ser que los medios se dejen llevar y les impongan el debate a punta de estridencias no aquí tenemos que hacer un debate democrático sobre todos los temas porque si no digamos que se va a hacer una campaña absolutamente sesgada es decir aquí puede haber paz o no haber paz pero y los demás problemas del país en que están yo sobre esto llegando digamos al tema que que Pacho señala yo creo que es importante que el presidente Santos que el gobierno y que el país tengan opciones y que se le haga una auditoría y una crítica yo creo que una frase que dijo ahora Pacho Santos decirle al presidente Santos no se le puede girar un cheque en blanco para decir firme lo que quiera en La Habana yo en eso estoy de acuerdo yo hay cosas de las que se han planteado en las que no estoy de acuerdo yo apoyo el manejo que le está dando el presidente Santos al tema de paz pero si creo que un cheque en blanco no estaría por ejemplo yo no estaría de acuerdo en llegar a una constituyente para refrendar esos acuerdos entonces hay temas en los cuales es importante que no haya unanimidad y en ese sentido yo creo que la posición del senador la posición del uribismo de decirle al presidente ojo el país no está dispuesto a negociar pero aquí el senador Robledo está diciendo que tiene más puntos en común por ejemplo con lo que puede ser el gobierno y la agenda del presidente que las diferencias eso es cierto no yo diría que hay muchos más puntos de discordia yo soy mucho más duro en el tema de seguridad que el presidente Santos mucho más duro yo no acepto una ley de víctimas que ponga al ejército a la par de la guerrilla no hay el menor peligro yo no acepto ese tipo de cosas yo creo que soy mucho más intervencionista en muchos temas y de pronto estoy bastante más cerca que el senador Robledo en temas de salud en temas agrícolas eso sí si no hay el modelo económico no el modelo económico si tenemos unas digamos unas unas miradas distintas pero por ejemplo yo creo yo creo que este es un país que tiene demasiados monopolios que no hay la competencia que debería haber que necesitamos una política de competencia que necesitamos intervención del estado por ejemplo en el tema medicamentos aquí no olvidemos una cosa porque la historia se puede olvidar el presidente santo hoy es presidente de la república porque lo puso el presidente uribe presidente o nunca hubiera sido presidente y lo puso porque hicieron un compromiso sagrado que se ha venido cumpliendo en torno al tema de la confianza inversionista y toda la política económica y social los TLC es para poner un solo ejemplo con todo el descomunal daño que le han producido a este país en ellos está el presidente uribe metido hasta el cuello ¿cómo se va a negar eso? lo mismo que el presidente santo entonces en estos terrenos a mí se me está pareciendo esto que se quiere imponer de escoger entre un uribista y un santista a la vieja historia que contaba López Miquelsen antes de que apareciera la oposición en Colombia que decía que en Colombia las elecciones eran carreras de caballos donde todos los caballos eran del mismo dueño ¿cierto? entonces así pues por supuesto que eso no nos hace a nosotros ninguna gracia ¿cierto? ¿Usted lo ve igual Capalina? Pues es en la democracia yo ya lo he dicho varias veces en la democracia más antigua de Latinoamérica nos dejan elegir el capataz entre los hijos del dueño es un poco así así es ¿no? Espera ¿no? Yo creo que estos son son debates que tienen que profundizarse frente a políticas nosotros si pensamos que el presidente santo si va a continuar las políticas de un brinco de saltimbanque y arrancó con unas políticas totalmente distintas a las que lo eligieron eso si le dijimos siga por este camino porque el país iba bien es que aquí a la gente se lo diga uno ve la valla uno ve la valla y lo primero que se pregunta es ¿usted cree que Iván Márquez hay que extraditarlo? no el tema es que el fondo no es ese tampoco el tema no es ese el tema es porque uno está extraditado y el otro puede pasar y el otro todavía nada porque no ha pasado nada puede pero también se puede morir mañana lo que va a atropellar uno de esos carros en La Habana se puede morir mañana pero es que uno tiene que advertir las cosas por las cuales está listo a pegar la lucha y dar la pelea frente al proceso de paz es claro que hay una divergencia y una posición clara del uribismo sobre cómo se imagina la paz yo la resumo ellos lo que dicen es que las FARC se rindan no no la ley de justicia y paz sería ideal para las FARC la ley de justicia y paz hay que recordar que como se llega al final no es como el gobierno del presidente Uribe un debate de tres años interesantísimo un debate que afortunadamente el congreso la mejoró y luego la corte constitucional la super mejoró ¿estas vallas polarizan más? no yo creo que está bien que estén porque creo que muestran posiciones muestran una posición de la extrema derecha donde hoy Francisco está con una posición sobre el tema del proceso de paz y otras personas que tenemos una posición sobre el proceso de paz en donde yo creo que Colombia tiene que llegar a una ¿es el extrema izquierda? no de la vez de la vez de la vez así yo le aseguro que la extrema izquierda es muy distinta a la posición que yo tengo pero yo sí creo que Colombia tiene que llegar a un acuerdo negociado es mucho mejor para el país no es la única opción pero para la que lo le damos yo le digo conclusiones en 20 segundos yo reitero lo que ya dije es decir aquí se hacen unas estridencias como una táctica de ruido electoral pero con una cosa que es la que a mí más me preocupa para monopolizar el debate en un solo tema para ocultar finalmente o en la práctica ocultar que el presidente Uribe y Juan Manuel Santos son mucho más parecidos semejantes iguales coincidentes que contradictores eso se puede demostrar matemáticamente yo diría que el nivel de coincidencia está por encima del 95% de los temas y en algunos casos también familia démosle conclusiones mire si fuera así no se habría dado el debate y el debate político profundo que se está dando en estos momentos yo creo que el tema finalmente es que un grupo de ciudadanos y no se le olvide que yo he trabajado con víctimas desde Paz Libre que a mí me duelen y que el mensaje de fondo es aquí no vamos a dejar que a las víctimas las envuelvan y las entreguen y digan van a brincar de un lado al otro como ha dicho Iván Márquez y varios de los negociadores no vamos a pagar un día de cárcel no vamos a entregar las armas y vamos a ir al Congreso ¿dónde van a estar las vallas? por ahora hay dos en Medellín no hay dos en Medellín que nos quiere a ver si se lo ponga sino una al otro es botar la plata parte de un mensaje clarísimo de una coyuntura política que se da pero es un mensaje sobre todo para que las Farc y Santos entiendan que con las víctimas es que aquí no pueden haber víctimales de primera y víctimales de segunda no no son parte de su campaña para los mercados son parte de un debate político por un proceso de paz perfecto Catalina Rubio Amaro gracias por aceptar la invitación gracias también por aceptar la senadora Rubledo gracias gracias al caballero muchas gracias a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana en la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad